Yo creo que el tema de innovación es muy importante que ese programa europeo se lleve a cabo. Ahora, por ejemplo, ¿por qué no, si se está planteando un mecanismo de ajuste en frontera para determinados sectores, como el aluminio y otros productos europeos, como mecanismo de preservar tu producción propia, y esto para que esté en marcha en 2026, ¿por qué no se puede estudiar un mecanismo de ajuste en frontera para los productos agrícolas europeos? ¿Por qué no?